A ocho días del cambio de gobierno municipal, la impresión por el gobierno entrante es que los nuevos servidores públicos se encontraron con trabas para una entrega recepción óptima, un C4 en decadencia, dependencia sin material ni herramientas, pero aún y a pesar de estos problemas se trabaja para dar la mejor atención a los salmantinos, dijo en entrevista para el salmantino la alcaldesa Beatriz Hernández, quien en materia de seguridad puntualizó que en Salamanca en tanto se logra conformar la policía municipal están en busca de la subsidiariedad, significa esto que el estado y federación permitan que los elementos tanto estatales como federales que se encuentran en Salamanca estén bajo la coordinación del encargado de despacho de la coordinación de seguridad municipal, en este caso Amadeo Valladares, destacando que una de las áreas que tienen que recuperar al 100% el municipio es el 911, dependencia en donde inicia el trabajo de brindar seguridad a los ciudadanos. Hernández Cruz también dijo entender por qué la inseguridad en Salamanca es tan alta, ya que las instalaciones del llamado C4 donde conviven los elementos de policía están totalmente deterioradas, por lo que se inició con acciones de limpieza del lugar y la optimización de materiales y herramientas con las que cuenta la dependencia. Tengo un levantamiento fotográfico de las condiciones en que se encontraron, muy lamentable porque no, ahora entiendo por qué la seguridad se encuentra en estos niveles. Están los apoyos, nosotros lo que estamos buscando es la subsidiariedad, eso significa que los elementos dependan de nosotros y que el director, el coordinador, quien esté al mando, pues realmente coordine los esfuerzos de quienes estén trabajando en la policía municipal. La parte más importante donde nosotros tenemos que recuperar el mando total es el 911, porque de ahí es donde empieza justamente toda la operatividad de la policía de todos los mandos. En el tema de la entrega-recepción, la alcaldesa Salmantina comentó que la administración saliente entregó la información de algunas dependencias, como la tesorería, incluso unas horas antes de tomar ella protesta, por lo que aún están llevando a cabo el análisis de la situación en la que se encuentra la administración pública tras la salida de Antonio Arredondo, destacando que los salmantinos pueden estar tranquilos ya que todas las irregularidades que lleguen a encontrarse serán denunciadas ante las instancias correspondientes, como es la Auditoría Superior del Estado, quienes serán los responsables de verificar si hubo o no actos incorrectos de la pasada administración salmantina. Sin embargo, no fue así. Y la dependencia más delicada y donde se maneja todo el dinero de todos los salmantinos y de todos los ciudadanos, nos la entregaron como siete de la noche del mismo día que tomamos protesta. El día nueve de octubre, alrededor de las siete u ocho de la noche, fue que finalmente entregaron las memorias y la información. Sí, claro. De hecho, mi función es que en diez días hábiles tendremos que dar un informe de las condiciones en que recibimos y lo que haya que informarse. Y yo este dictamen o este informe lo recibe la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado para que haga su trabajo. Yo continúo con mi labor. En cuanto a los trabajos de imagen urbana, como son los servicios públicos de bacheo, alumbrado y limpia, Beatriz Hernández dijo que cada director de área está atendiendo las demandas ciudadanas, aún y cuando en todas las dependencias se encontraron con que no había ni herramientas ni material para realizar los trabajos. Mira, ahí los directores generales en el caso de servicios públicos, bueno, ellos tienen la instrucción de que atendamos de manera eficiente con lo que tenemos. El informe que tengo muy general es que, por ejemplo, en limpia había 17 camiones, se han ido descomponiendo, no están en las mejores condiciones, algunos son rentados. El relleno sanitario tiene problemas muy graves porque no se hicieron las compactaciones ni tampoco se puso la tierra que se contrató. En fin, hay muchísimas inconsistencias en el trabajo. Sin embargo, quiero decirte que están con todas las ganas y con todo el ímpetu de sacar adelante lo necesario. Y si ves, no ha faltado el servicio de limpia. Inclusive, si ves la imagen, ha habido mejoría, sobre todo en Parques y Jardines. Ahí el encargado de Parques y Jardines está muy contento y haciendo su labor. Desafortunadamente no encontró herramientas porque cuentan ahí que se las robaron y hay una denuncia penal por ello. Inclusive, su herramienta personal la está metiendo. Hay un gran entusiasmo que yo veo de mis directores y de todos los que están colaborando por sacar adelante a Salamanca. En alumbrado creo que era otro de los temas que inclusive le pedían a los ciudadanos que compraran ellos el material. ¿Cómo se está trabajando ahorita? Ahí también estamos en el diagnóstico de ver en qué circunstancias estamos. No hay material tampoco y estamos revisando el presupuesto. Para concluir, la presidenta municipal Beatriz Hernández Cruz dejó en claro que aún se están revisando todas las dependencias municipales en donde todavía habrá algunos cambios. Sin embargo, puntualizó que el personal honesto y eficiente tiene su trabajo asegurado. Pero hay otros que incluso la misma ciudadanía es quien ha denunciado a los malos elementos. ¿Quiénes serán los que tengan que salir en su momento? Bueno, los trabajadores saben quiénes son honestos, quiénes son eficientes y quién han dado buen trato a la ciudadanía y quiénes se han sumado a los nuevos equipos que llegaron. Entonces ellos, ese talento lo vamos a conservar y lo vamos a inclusive a capacitar y que crezca, porque sí es importante que el crecimiento profesional se siga dando. Ese es por un lado. Y por el otro, sí, seguramente tendremos todavía algunos cambios y algunos ajustes. Y bueno, la ciudadanía misma nos ha mandado mensajes. Que hay gente que te dice, en tal dependencia, por favor, tal, tal y tal, por favor, porque me hicieron, me cobraron, me pidieron, me trataron. Toda esa información, toda la estamos tomando en consideración. Para El Salmantino, Lupita Hernández.